Le voy a decir al pastor que no va a poder ir a la iglesia. Hola, bendiciones. Hija, ¿cómo estás? Bendiciones. Sé que lo llamaba porque se me murió un familiar allá en el pueblo. Sí, no va a poder servir. Sí, pastor, viera. Está bien, hija, no te preocupes. Entiendo, mi más sentido pésame para ti. Sí. Vaya. Gracias, pastor. Voy a ir al partito. Ahorita sí me cuenteo al pastor. Otra llamada. Cristian, hijo, bendiciones, ¿cómo estás? Bendiciones, pastor. ¿Qué tal? Sí, mire que es que lo llamaba porque la verdad hoy no voy a poder ir al culto, pastor, a sentir. Sí, porque me toca trabajar hasta tarde. Ya nos dijo el jefe y nos hizo una reunión ahí. Sí, 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 entiendo. Usted sabe que ahí estamos para servirle, pero ahorita no puedo, la verdad. Me toca trabajar hasta tarde. Oh, ya, entiendo. Entiendo, muy bien. No, yo entiendo, hijo, que tienes que trabajar. Está bien. Muchas bendiciones. Un abrazo. Saludos. Bueno, bueno, sí, está bien, pastor. Bendiciones. Vaya. Uy, si miro el partido. Otra llamada. Como que todos se revolvieron a llamar hoy. Hola, bendiciones. Sí, pastor. Sí, fíjese, pastor, que no puedo ir a la iglesia porque mi esposo vino bien enojado y no quiere que vaya a la iglesia. Sí, 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 otro día voy a llegar, pastor. Oh, ya, muy bien, muy bien. Entiendo, hija, ¿no? Este, entiendo la situación con tu esposo y... Tranquila, hija. Ahí vamos a ver cómo, cómo resolvemos, pero tú tranquila. Bueno, bendiciones. Gracias. Bueno, señor, terminando esta oración, solo te pido que a los fornicarios, a los adultos, a los marihuaneros, como aquel que llegó a pedir consejería, te los lleves, porque lo que hacen es robar oxígeno en esta tierra. Amén. Mi pastor. Santidad del Señor que acaba de hablar a mi corazón, intercediendo por usted estaba ahorita, pastor. Mi pastor santo, glorioso, linaje escogido, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para todas las naciones en el nombre de Jesús. Dígame en qué le puedo servir, pastor. Hijo, te llamo porque te tengo una misión especial Fíjate que me resulta muy extraño que ningún joven pueda hoy viernes Que es día del partido de la selección, ir a la reunión Y me gustaría que tú como pastor de jóvenes me investigaras qué está pasando Claro que sí, pastor Ese es mi trabajo Espiar a los jóvenes y ver qué andan haciendo estos carnuditos A mí se me hace que andan armándola para el partido de la selección Gracias Apolio, muchas bendiciones Cualquier cosa a mi pastor yo le aviso Que Dios le bendiga grande y poderosamente, pastor Lo amo ¡Honduras! ¡Honduras! ¡Vamos! ¡Meternos! ¡Estos sí son leños! ¡Ay no! ¡Dale, dale! ¡Pégale! 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 ¡Gol! ¡Shh! Ya lo descubrí ¡Ajá! Futbolistas de Babilonia Delanteros de Satán Así los quería encontrar Y eso mi pastor lo va a saber ¡Ayúdame Dios mío a poder controlar mi lengua! ¡Ay! ¡Ayúdame Dios mío a poder controlar mi lengua! ¡Peligrosa esto!